Fijaos si sois importantes y fijaos si tenéis una gran responsabilidad, la de ayudarnos, la de ayudarme en esta gran tarea que tenemos por delante para acabar de convencer a los cántabros de que con su ayuda podemos cambiar las cosas. Muchos están convencidos ya de la necesidad de cambio, pero desde luego tenemos que ser capaces de convencer a muchos más. Tenerlo claro, este es un partido que solamente se disputa entre dos, entre dos, solo hay dos opciones en Cantabria, o el Partido Popular o Miguel Ángel Revilla con el Partido Socialista de Pedro Sánchez, por mucho que algunos traten de confundir y de confundirse. Que nadie se llame a engaño, porque si dan los números, ese es el único pacto, el de Revilla con el Partido Socialista de Pedro Sánchez, el que ya está hecho y el que está escrito. Os necesito a todos vosotros para que me ayudéis, para que nos ayudéis a combatir la resignación ante quienes como Pedro Sánchez tratan a los jóvenes solamente como un caladero de votos al que comprar y al que controlar con cheques y con pancartas. Y ante quienes como Miguel Ángel Revilla os utilizan solamente para su palabrería de comentarista de televisión y que además no tienen absolutamente ningún proyecto de futuro que ofreceros. No hay un solo joven en Cantabria, vote a quien vote, que merezca cuatro años más de resignación.